Lo que vamos a hacer son dos canciones muy cortitas, muy adquiridas, del siglo XVI, recopiladas por un tal Filippo Alcazio, en italiano. Las dos las hacemos en italiano, una es una cómoda, una charla, otra familia, como que recado en Italia, es una canción de amor, muy tranquila. Y la otra, ahora en un pequeño sentido, esa cómoda, la más tenía para entender que es la carnelita, que se llama la persona. Las maras de Juan piensan que por ahí la carnelita, más una carnelita, es una persona con un... Sí, pero no, por ejemplo, ¿no? Que viene de... está haciendo higos de cuerpo y demás. Y como para la dinámica, ¿cuántos hay perlas? O sea que esta, esta carnelita parece que es más tarde o menos. O sea que esta, esta carnalita parece que es una persona con un... O sea que esta, 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 esta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué desde ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!